La presidenta Cristina Fernández de Kirchner recibió esta tarde en Casa de Gobierno a la Comisión Directiva del Centro Islámico de la República Argentina. La comitiva estuvo encabezada por el presidente del Centro Islámico, Fabián Amin Anka, por su vicepresidente, Aníbal Bashir Bakir, por el secretario general, Omar Ahmad Kavara, y la secretaria, Miriam Graciela Aikel, entre otros representantes de la mencionada comunidad en Argentina. A continuación, la mandataria recibió a los representantes del culto evangélico en nuestro país. En la reunión que se inició pasadas las 20.30, estuvieron presentes el titular de la Federación Alianza Cristiana de la Iglesia Evangélica, Rubén Néstor Proieti Caballero, el representante de la Convención Evangélica Bautista, Néstor Golucio, y el directivo de la Federación Confraternidad Evangélica Pentecostal, Rubén Oscar Salomone. Ambas audiencias se llevaron a cabo en el despacho presidencial y contaron con la participación del canciller Héctor Timerman y el secretario de culto, Guillermo Olivieri. Ambas audiencias se llevaron a cabo en el despacho presidencial y contaron con la participación del canciller Héctor Timerman. Ambas audiencias se llevaron a cabo en el despacho presidencial y contaron con la participación del canciller Héctor Timerman.